Habitantes del poblado del Llano de Jesús María en San Luis Potosí hicieron una marcha fúnebre a caballo en honor a Félix Peña, quien falleció el pasado 26 de diciembre durante una carrera ecuestra en el festejo de los 15 años de Rubí. Amigos, familiares y vecinos del hombre quien buscaba la fama más que ganar la dichosa carrera, lo acompañaron hasta el panteón municipal. Su féretro fue cargado en una carreta, donde el caballo tiró el vehículo hasta llegar a su última morada, a eso de las 13 horas, en el pequeño poblado del municipio de Villa de Guadalupe, a casi 200 kilómetros de la capital de San Luis Potosí. Cabe recordar que el señor Félix Peña acudió al poblado de Laguna Seca para participar en la llamada chiva, una tradicional carrera de caballos, en la celebración de los 15 años de la famosa adolescente. Sin embargo, ante la falta de vallas de seguridad, el hombre propietario del caballo oso dormido fue víctima mortal en este evento.